No hay una gente que usó a mí nada, ¿sí? Yo no. No sé. Me voy a mis casitas. Lo que es injusto es que ellos, que deben sentir un paralizaje con esa gente, ellos lo que deberían de cambiar su... No, una... Sí, bobo. ¡Eh, baby! ¡Cayó frente! ¡Cayó frente a mi casita! ¡Socorro! ¡Chao! Vamos a ver si parece que cayó ahí. Yo tengo casco. Ya me viene. ¿Dónde, dónde, 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 dónde está? Ahí, ya te puedo caer. Por acá está. Le escucho. En la casa de dos pisos que yo me iba a ir a eso. La del fondo. No venga, ¿qué se le compra ahí? No venga. ¿Me escucho ahí, Kuro? No, soy mala verga. 30 balas tengo. No. ¡Watch out! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No te veo a este tipo! ¿Pero que lo tenemos que matar a alguien? ¿Dónde están? Acá está el frente mío ¿Dónde está el frente? No sé, puedes go, pero acá está en medio para no... No, afuera hay gente A vos se debo No, afuera hay gente Que rápido se movió Mirá que hay una acá, vale Acá dentro hay gente Hay más gente Ah no, voy a tardar Yo no tenía nada de estos bus Eso para mí, ¿qué se están haciendo? Eso se hacen si acá está el auto Marked vehicle Eso se están haciendo, no boludo ¿Puedes, Richard? No, no le doy a nadie No, no le doy a nadie No tengo vale de acá, ahí mía Martana Watch out Watch out ¡Suscríbete! 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 ¡Hay gente! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Hijo de puta! Por favor, rematenle! pero lo que me mató a mi no es ese, hay otro tirado por ahí en el posto hay uno campeón, ah detrás de la auto puede que esté hay levito Richard, a tu derecha, a tu derecha Richard, a tu derecha hacia el árbol que está ahí, en E por ahí no, no saca tu cabecita y la vas a ver un poquito más a la izquierda ahí viene corriendo por tu derecha se va hacia el push bien, es el primero que me mató a mí, ahí viene la bomba se fue el culero no 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 bien es no 3 abajo, 3 abajo, 3 abajo, 3 abajo Cúrale, cúrale Cúrale, cúrale Cúrale, cúrale Cúrale, cúrale Cúrale, cúrale Cúrale, cúrale 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 No, yo hice mal ¿Qué? Yo hice mal Está en la casa, amigo Está en la casa A la puertita está Yo hice mal Yo hice mal Yo hice mal No, yo hice mal ¿Cómo estás en mi cama? Estaba de la cámara Si, yo me asio Que le estaba apuntando la plurfa Él se divide Pero crees que es una grafina No, se han de tomar nada, eh Tiene que salir Dona, una mano, un frente a manto fantástico Toma la bebida, toma la bebida Creo que tengo que ir a luchar a algún grande Ahora no está muy bien Tiene un burrito Ahí está, tiene un burrito Tiene un burrito Dos veces tiré el aeronave enfrente de su cara, loco No, ese no salió de la casa No, yo que ya había visto que estaba ahí él No, ese no salió de la casa creo Este acá estaba, loco, acá estaba, mira, así Acá